El video que me acompaña en el barrio El Peligro es un mandado. Con el dolor de mi alma, pero yo para allá no voy. Si quieres ver tú, Robert. Mi hermano, es peligro. Tengo el teléfono, güera. Vamos con Dios, vamos nosotros mismos y ya. No va a pasar. Vamos, vamos. Alas en Dios, lo que yo quiera. Ya. No, papi. Relájate. No, mani, mira. Está ahí uno de los tres. Ey, ey. Se me quedan quietecitos los tres. Los acaricio con la rura. Entréguenme toda su pertenencia. Ey, loco. Bueno, me tocó perder un teto. Entrégame el bolso. Entrégame el bolso, paisano. Claro, tenme la rura ahí. Habla, habla. La ropa es esa entonces, papi, fila. Me van a quitar la ropa. Habla claro la ropa. Entrégala. La ropa es el año pasado. A mí no me interesa tu problema. Entrégame la ropa. No, mamá. No me interesa. Tú no me entregas. Habla claro. Habla claro. ¿Qué tienes? Fila, fila. Te voy a mostrar. Esta ropa es el año para este pasado, bien. A ver. Oja, niño. Si está positivo. Oja, ¿sabes qué? Es la uniqueña. Sí, marija. Bueno, ya. Quédate sano tú para ver. Entrégame la rura, niño. Te otorgo la mariquera nuevamente. Así que háganse por aquí. Háganse por aquí. Rápido, bloquito. Te voy a... Y es por otro. Tíramelo para arriba.